Dejamos el deporte de lado por unos minutos, nos vamos nuevamente al móvil, Martín. Ariel, bueno, hace no mucho tiempo nosotros habíamos hecho una recorrida por el barrio Diza y por un reclamo de vecinos porque en cada esquina tenían problemas de cloaca. No estamos muy lejos de esa zona, estamos en Villa Angelina, en el pasaje Juan Manuel de Rosas, a 700, y estamos en el interior de un domicilio. Vean lo que es el patio de este domicilio, totalmente rebalsado por las cloacas. Me dicen los dueños de casa que es en este domicilio y en otros lindantes que tienen este inconveniente que la verdad, difícil de vivir, no solo porque es imposible caminar por aquí, sino, bueno, por el olor que genera esto y eso que estamos en un día nublado y bueno, hay una amenaza de lluvia, imagínense lo que es esto cuando llueve. Estamos con Peti, Peti, ¿verdad? Luján, no, bueno. ¿Eh? ¿Así es lo que se llama? Conocida. ¿O cómo es? Peti me dicen acá en todo el barrio. Ah, bueno. ¿Cómo hacen para vivir así? No sé, no podemos venir para el fondo ni hacer nada acá porque por el mal olor no se puede pasar. Estamos inundados hace cuantos, ya llamamos a todos y nadie nos tiene en cuenta. Aproximadamente hace un año que están... Ya más o menos, sí. ¿Sí? ¿Y han hecho reclamos? Sí, desvino todo y nadie... Adelante nomás fueron a ver y no pasó nada y al peor... Adelante no pasa nada, ¿está todo bien? No, no, también, también, sí. Pero no hicieron nada. Claro, a la Sociedad de Agua del Tucumán, ¿verdad? Sí. ¿Qué le dijeron? ¿No entraron directamente a la casa? No, nada. A la puerta y ni miraron ni se fueron. Claro. Y además me comentaba porque han hecho, bueno, consultas en forma particular, ¿es buscado otras alternativas para solucionar esto por fuera de la SAT, pero no tampoco? ¿Tampoco? No pasa nada, así que no sé qué hacer, acá no podemos estar, hay chicos, chiquitos. Claro. Así que los tenemos que trasladar a otro lado. ¿Con los nietos acá? Con los nietos, con los hijos. Esto es un foco de infecciones. Sí, terrible, es más con mis problemas, problemas de riñón, problemas para respirar, todo, así que no podemos estar contaminados ya. Claro. Y los vecinos, me decía, también tienen... También los vecinos, y tenían que venir y no han venido. Así que están todos, toda la cuadra esta está íntegra, están las cloacas rebalsadas. ¿Alguien les ha dicho qué solución pueden llegar a tener? Nada, porque no nos han dado ninguna explicación, hemos ido a la seda, hablamos a los de, no sé cómo se llama para ir, que vengan a ver y nada. Nada. Tremendo. Tremendo, tremendo. ¿Cómo hacen en verano para soportar esto? Porque imagino que debe ser... Ah, ya no se puede vivir así, nosotros no venimos para el fondo porque ya no... O sea, directamente, y es un fondo grande. Sí, y en el fondo viven los hijos y todos se fueron adelante, este nieto, todo. ¿Qué edad tiene usted, Petit? 74 años. ¿74? Sí. ¿Y tiene que soportar todo esto? Tiene que soportar, más con los problemas respiratorios, enfermedades de uno, así que... Terrible. Claro, le agradezco mucho por recibirnos. Gracias a usted por darnos esta ayudita, que por lo menos sepan. Claro. ¿Cuando llueve esto qué es? ¿Se inunda? Inunda. ¿Se inunda totalmente? Pero por las calles no pasa nada, pero nosotros estamos inundados por las cloacas. Acá no entra el agua cuando llueve, no, no, ni en las calles tampoco no tenemos agua, por más que llueva mucho no tenemos agua, pero esto es de las cloacas, nada más estaba así, no es por lluvia. Ustedes escuchaban a Petit, bueno, dueña de casa, hemos hecho distintos informes, incluso por zonas aledañas, esta es zona sur de la capital tucumana, por cloacas en la vía pública, pero esto es dentro de un domicilio, lo cual hace que la vida, al menos de esta gente, sea mucho más complicada, ¿no? Genera un olor, un olor nauseabundo, es difícil estar acá, imagínense para ellos que tienen que vivir el día a día y a toda hora. Y eso que hoy tenemos un día nublado, lo que debe ser esto con sol, ¿no? Estamos en el pasaje Juan Manuel de Rosas al 700, esto es Villa Angelina, con el móvil de los primeros. Volvemos a ustedes. El informe de Martín Borja desde Exteriores y vamos a poner en pantalla esa imagen que está ahí a mis espadas, la vamos a ampliar para que puedan apreciar lo que ocurría hace exactamente un año.